Señor consejero, mi pregunta no es si es legal o no es legal lo que ustedes han hecho. Imagino que, si lo hacen, estará dentro del marco de la legalidad. Lo que es cierto es que los posibles beneficiarios, durante seis meses al año, quedan fuera de poder acceder a este tipo de subvenciones. Y yo intento comprenderle y imagino que el resto de los posibles beneficiarios también lo han intentado, pero no han podido, y por eso han recurrido y han instado al Grupo Parlamentario Socialista para que le haga esta pregunta. Yo lo que creo es que, si se debe, como veremos en la siguiente pregunta, a una reducción presupuestaria, lo normal es que ustedes reduzcan el importe de la partida para esas posibles subvenciones, pero ustedes no solo reducen las partidas, sino que también reducen el tiempo sin criterio aparente, porque imagino que esos criterios que usted me define y me explica también existían en convocatorias anteriores. Ustedes reducen tiempo, ustedes reducen cuantías, es decir, una ecuación que nos lleva, evidentemente, a imprimir lentitud en ese necesario cambio de modelo productivo que esta región y de modelo energético que esta región precisa, además, con la mayor celeridad posible. Una vez más, demuestran su nula apuesta por el sector de las energías renovables, como lo vienen haciendo durante ya mucho tiempo, sector que han conseguido –y yo lo veíamos en la prensa nacional– poner en pie de guerra. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señoría. SEÑOR RUIZ. SEÑOR RUIZ. SEÑOR RUIZ. Gracias.